El uso de herramientas tecnológicas en los entornos de enseñanza y aprendizaje ha permitido a la sociedad tener acceso a todo tipo de información. La Universidad de El Salvador a través de la Biblioteca Central cuenta con una plataforma en línea donde la comunidad universitaria puede acceder a diferentes bases de datos que alojan libros, artículos, investigaciones, tesis y revistas especializadas. En la oferta de los recursos de la biblioteca hay recursos para la área básica, hay recursos para la parte de investigación, hay bastante información actualizada de los años 2023 incluso. Y solo en el tema de los libros digitales, con la cantidad de títulos a los que tenemos acceso en este momento, se ha cuatribilificado la cantidad de títulos disponibles en forma impresa. Estamos hablando de más de 650 mil títulos de todas las áreas del conocimiento. En el tema de los libros vamos a encontrar plataformas genéricas, vamos a encontrar información de todas las áreas y también tenemos algunas plataformas que son especializadas. Podemos encontrar libros en una de las editoriales más importantes del mundo, como lo es Taylor & Francis, es una de las tres editoriales más importantes del mundo en el tema científico. Y nosotros tenemos también libros editados por esa editorial y sobre todo las revistas. En términos generales se está accediendo en el tema de los artículos de revistas o revistas científicas a una oferta que supera los 45 mil títulos. Es decir, una revista, todos los artículos que se publican en todos los números que se publican en el año, retrospectivamente algunas hasta 40, 50 años para atrás. Es decir, que son millones de artículos de información a los que puedes tener acceso a nivel de artículos de revistas. También tenemos una base de datos de tesis doctorales. Son seis millones de tesis doctorales publicadas o defendidas en las universidades estadounidenses y las universidades europeas más importantes, a las que podemos encontrar una gran cantidad de información relacionada con el área, con El Salvador. Incluso algunas tesis que son de nuestros propios doctores o profesores que también se graduaron en ese entorno, en el entorno anglosajón. La oferta es bastante significativa. Yo los invito a que accedan al portal de la biblioteca. Ahí van a encontrar los recursos que se adquieren por suscripción junto con los recursos que se producen como resultado de la actividad académica y científica de la universidad. Tenemos un repositorio en el que recogemos toda la producción institucional de los últimos 25 años. Estamos trabajando en digitalizar los años 60, los años 70 y en eso recogemos todo. Y además nuestro portal de revistas, que son las revistas que en este momento están activas en la universidad. Entonces una combinación de ambas resultados, es decir, lo que la universidad genera y lo que estamos adquiriendo vía suscripción anual. Para acceder a estos recursos es necesario que los estudiantes utilicen su correo electrónico institucional y sigan los siguientes pasos. Puedes ingresar al sitio biblioteca.us.edu.sv. Entonces eso te va a llevar al sitio del sistema bibliotecario en donde puedes acceder a toda la oferta de recursos digitales que la universidad dispone. Lo importante es saber que tienes que entrar, tienes que acceder al sitio, es decir, que en cada una de las plataformas vas a encontrar siempre una opción de registrarse y de acceder. Pero es para esa plataforma. Es necesario que antes tú entres al sitio de la biblioteca y lo vamos a hacer con este botoncito que está a la par del logo del sistema bibliotecario antes de comenzar a trabajar con la sesión. Entonces el sitio lo que te pide es que te autentiques con tu correo. Y entonces solo me pide que ponga el mismo usuario y contraseña, en este caso la cuenta de correo institucional. Entonces en el sitio web de la biblioteca vas a encontrar la opción de recursos. Te sugiero que antes de continuar verifiques que has ingresado al sitio de la universidad. Eso lo vas a hacer porque en la mayor parte de plataformas siempre te va a dar la bienvenida como Universidad de Salvador. Estas herramientas brindadas por la Universidad de El Salvador permite que los estudiantes y docentes puedan acceder a conocimiento científico de calidad e innovador de todas las áreas del conocimiento y de manera gratuita, abonando así a una mejor profesionalización de la comunidad universitaria.